Nos metemos en el duelo entre termitas y hormigas por la tercera fecha del torneo de verano en Turenita. Allí estuvo nuestro querido amigo Tato Bonano para traerte los mejores momentos de lo que fue este encuentro entre hormigas y termitas. La primera chance era para el conjunto de termitas que insistía en el ataque, movía la pelota, la pared, recuperaba el balón hormigas. Y atención porque se venía la contra, toca a la izquierda, hay devolución, no, hay remate al arco directamente y el 1 a 0 lo ganaba el conjunto de hormigas con la conquista de Luz Barbero. Arriba las hormigas por 1 a 0 y atención acá porque el travesaño decía que no, el travesaño le negaba el segundo tanto a hormigas. Tiro de esquina y ahora, uh, buena, buen remate de Luz Barbero, sigo por encima del travesaño. Intentaba ahora Silvina Lamas el toque para Flor Jaime, la devolución y el puntazo cruzado que se iba cerca del palo izquierdo del arco defendido por Andreita Roque. 1 a 0 ganaban las hormigas y nos vamos al segundo tiempo, donde aparecía Luz, 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 Barbero 2 a 0. Pero para hormigas se imponían las chicas de hormigas por 2 a 0, el tiro libre ahora era de Valeria Coria. El remate de la número 4 estuvo cerca del descuento pero no lo consiguió. Y atención acá porque era una linda salida desde el fondo, el toque a la izquierda y la definición de Sofía Pérez, quien salía con esa pisadita desde el fondo era Laurita Leoni, hormigas que atacaba. Ahí está de vuelta Laura, bala número 5, el remate y el gol. Gol de Laura Leoni, el tercero de hormigas que liquidaba el partido, lo ganaba 3 a 0. La última iba a ser para Termitas, la pelota se iba por el fondo, iba a ser final. Victoria de hormigas 3 a 0 ante Termitas. Gran victoria de hormigas frente a Termitas, 3 a 0, Luz, autora de dos goles, ¿cómo viste el partido? Bueno, no a mí muy concentradas, practicando siempre lo que nos enseñan nuestras entrenadoras. Hubo mucho toque, disfrutamos el partido y creo que es lo más importante, así que súper contenta. Tu segundo gol ese, ni bien arrancó el segundo tiempo, le dio más confianza y holgura en el resultado, ¿lo viste así también? Sí, 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 porque el primer tiempo lo terminamos 1 a 0 y bueno, el segundo tiempo teníamos que arrancar los primeros 5 o 10 minutos metiendo el segundo y bueno, después el tercero también un golazo de Lau y bueno, nos dio la victoria. Así que súper contenta.